¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les hablo y nos van a enseñar todos bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy hemos venido, bueno, no con 50 créditos, con 49 porque aquí sin querer aplaste uno Pero bueno, vamos a poner uno más, vamos a poner uno más acá, andamos con reserva de monedas Para tener las 50 monedas completas, amigos, ahí tenemos uno más Ahí tenemos las 50 créditos y vamos a darle este tiro ahí por empezar nomás Veamos si lo ganamos o qué pasa Bueno, era cerecito, así que bueno, mejor que no hicimos el tiro ahí Así que amigos, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con todo el día de hoy Aquí andamos con el toro, amigos, el de ese video, no sé si ustedes se lo hayan visto Pero los que se hayan visto ese video ya saben de quién estoy hablando El toro, amigos, el toro que nos persigue, el toro que nos quiere atacar Así que bueno, veamos si él nos da suerte Vamos a darle con naranja, bar y sandía Empecemos con una naranja, un bar y una sandía Nada por ahí, amigos, nada Vamos a darle naranja, coco Y estrella, naranja, coco y estrella Vamos a darle, vamos a darle Nada, pura cerecita Una cerecita entonces Vamos a darle ahí la cerecita Y ahora sale manzana, amigos La maquinita ahorita está difícil de ganarle Pero no es imposible, amigos Vamos a darle estas dos aquí Y esta de acá, amigos Ojalá toque una de las de en medio O una sandita, amigos Una sandita nos ayudaría demasiado No, amigos, está dando puras, puras, pequeñas Puras, pequeñas Entonces vamos a darle así Vamos a darle estas tres de acá, amigos Vamos a ver qué tal nos va Nada, amigos, nada, nada Y nos quedan ya 37 créditos, amigos No puede ser Vamos a darle así Estrella Por acá Coco Estrella, coco y bar Estrella, coco y bar, amigos Vamos a darle estrella, coco y bar Uy, amigos Casi ese bar, casi ese bar Ese bar 50, amigos Nos hubiera salvado Nos hubiera salvado ese bar 50 Vamos a darle Vamos a darle con todo, amigos Vamos a Esto de aquí Y el bar Nada, amigos Nada, no puede ser, amigos No puede ser El bar como que hoy día no quiere salir Así que no le vamos a apostar tanto al bar Tenemos ahí una sandía Nada, amigos Hasta ahora nada Y miren que solo nos quedan 28 créditos ya Nos quedan demasiado pocos créditos Así que vamos a darle ahí Estas dos aquí Y vamos, vamos a ver Ojalá que entre una de estas tres Este el ganador Nos vamos por el bar, amigos No lo sé si irme por el bar Imagínense que No me voy a por el bar Y plaza al gabar justo ahorita Así que vamos, vamos a darle ahí Nos quedarían ya 25 créditos Después de este tiro, amigos Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor, por favor Nada, amigos Absolutamente nada, amigos No nos quiere dar Ningún Ningún premio, amigos Vamos a darle así Vamos a darle así Ojalá que sí Ojalá que sí Y no, amigos No No le apostamos al coco No puede ser, amigos Esta maquinita Nos está dando La peor suerte del mundo Así que No sé, amigos No sé No nos quiere dar Ni un centavo A esta maquinita Nada, amigos Absolutamente nada Nos está dando Ahorita la maquinita No quiere dar Ni un Crédito A esta maquinita No, amigos Si sigue así la maquinita Ya no jugaré más En esta maquinita De verdad Me tengo que cambiar De maquinita Al parecer Para intentar ganar, amigos Porque la verdad Es que, miren Ya nos quedan 10 créditos Y no nos ha dado ninguno Y no la apostamos a sandía Ahí, amigos No la apostamos Ahí a la sandía Que casi siempre la apostamos Justo sale Cuando no la apostamos Pero cuando la apostamos No sale, amigos Oye, amigos No puede ser No puede ser, amigos Esto se lo juro Que fea situación Estamos viviendo hoy día En las maquinitas Y sale Campana Bueno, amigos La verdad es que Esta maquinita No quiere que ganemos El día de hoy Vamos a darle Un tiro así A ver qué tal nos va Bueno, 10 ahí ya 10, 10 Son 10, 10 Son 10 Vamos a intentar Remontar aquí Dos para acá Nos quedan 8 Nos quedan 8, amigos Vamos con estos 8 Que se puede hacer algo Con estos 8 Se puede hacer algo Así que vamos a darle Sale estrellita Por ahí Sale estrellita Nada por ahí, amigos Vamos a seguirle Aquí Dándole y dándole Y nos quedarían Dos créditos, amigos Los últimos dos créditos Después de esto Nada, amigos Absolutamente nada Vamos a darle estos dos Vamos a darle estos dos, amigos A ver si ahí Si nos sale por fin Nada, amigos Por ahí Nada por ahí Así que vamos a tener Que poner unas cuantas Moneditas más, amigos Porque ya nos hemos quedado Medios chilos por ahí Pero no se preocupe Que tenemos más monedas Por acá Vamos a sacar Ahí una cuanta moneda Ahí tenemos A ver Vamos a coger Estas a 5, amigos Ojalá, amigos Ojalá recuperar algo, amigos Por favor El toro Nos dio mala suerte, amigos Este toro de miércoles Que vino para acá Nos dio mala suerte El toro, amigos Yo pensaba que nos iba a dar Buena suerte Pero no Nada, amigos Nos quedan dos Ahora Estas dos de acá Buena, amigos Buena Bueno, ahí ganamos 10 Ya 10 son 10 Vamos a darle ahí Vamos a darle un tiro de 4 Vamos con ese tiro de 4, amigos Que sí se puede remontar Vamos a darle con este tiro de 6, amigos Este tiro de 6 Sí se puede dar, amigos Con un bar 50, por favor Un bar 50 Es lo que te pido Un bar 50 Para retirarme bien Por favor, maquinita Por favor Por favor, maquinita Vamos a sacar más monedas Por si acaso, amigos Vamos a sacar más dinero Por si acaso Tengo unas cuantas moneditas más Por acá Pongámoslas ahí Vamos a ver si tengo más, amigos Vamos a sacar todo lo que tenemos Y dejémoslo por acá Vamos, amigos Este puede ser el último tiro Así que, amigos Vayan apoyando con su like De la suerte, amigos Vayan apoyando con su like De la suerte Y suscríbanse Si no lo están Para poder remontar esto, amigos Vamos, vamos a darle Vamos a darle, amigos Ojalá que no nos quedemos así de mal Y ganar este tiro Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buena Ahí tenemos 10 Ok Tenemos 10 Intentemos doblar 2 para el lado de acá Lo conseguimos Muy bien Tendremos doblar 3 Para el mismo lado Lo conseguimos Super, ultra, mega bien, amigos 2 ahora cambiando Lo recuperamos Nada, amigos Tenemos 3, amigos Tenemos 13 Con estas 13 Podemos hacer un tiro así Vamos así, amigos Este sí será el último tiro, amigos Así que vayan apoyando Ahí con su like De la suerte, amigos Para no quedarnos sin nada Por favor, amigos Vayan apoyando con su like De la suerte, amigos Para ganar algo Para ganar algo, amigos Ojalá el toro nos dé suerte Y nos saque un bar Con un bar que nos saque, amigos Malas luces Estamos hechos, amigos Así que Ya saben, amigos Den su like De la suerte De su suscripción también Por favor Vamos, vamos, vamos Buena Hay 2 Que son 20, amigos 20 son 20 Vamos a ver si Logramos doblar Algo más 3 para acá Estoy viendo que sale mucho acá Estoy viendo que sale mucho acá Estoy viendo que sale mucho acá Para acá Se los dije, amigos Está saliendo demasiado Para acá Otra vez para acá Otra vez, amigos Solo está saliendo de este lado Solo está saliendo de este lado Otra vez, amigos Otra vez Y ahí estamos recuperando Y recuperando Y recuperando Otra vez para este lado Bueno, amigos Nos salió como 300 veces aquí Y alcanzamos a recuperar 29 créditos, amigos Que no está nada mal, amigos No está nada mal Así que, amigos Nos fue Se puede decir que Para lo que nos iba Nos terminó yendo bien, amigos Así que ya saben, amigos Si les gustó este video Denle like y suscríbanse Y hasta la próxima Que nos fuimos doblando Como 5 o 6 veces seguidas Así que Hicimos súper bien Hasta la próxima, amigos Chau, chau